Gracias por estar de nueva cuenta en mi canal de YouTube. Y ahora para platicarles algunos detalles porque la semana pasada fue el aniversario de la represión de Selma en Alabama en Estados Unidos y la situación que está viviendo el país norteamericano con un presidente racista pues es de verdad una situación muy difícil y vale la pena recordar estas circunstancias históricas que se han sucedido en dicho país y que dieron movimientos a los derechos civiles. Y para empezar quiero platicarles un poco de una experiencia personal que muchos de ustedes no les tocó vivir, pero yo viviendo en la frontera de México con Estados Unidos, me tocó de niño todavía recuerdo llegar a restaurantes en El Paso, Texas, en donde había un área especial para gente de color. En los mismos autobuses se subía la gente blanca en un lado, la gente de color en otro y esto era lo que se llamaba la segregación, segregacionismo, que es lo mismo que hasta hace años después se vio dando en Sudáfrica. Otra de mis experiencias de las niñas fue la primer televisión que tuvimos en casa que fue a principios de los años 60 y en donde solo nos dejaban ver la televisión una o dos horas diarias, así es que pues todos los hermanos teníamos que ponernos de acuerdo en qué programa de televisión íbamos a ver, pero los padres ya en la tarde veían la televisión y la televisión fue un elemento fundamental para la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos. Ahora les voy a comentar lo de Selma, La Habana, Alabama, estamos hablando del año de 1965 en donde había un fuerte movimiento por parte de los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. El movimiento se dividía en un área que era de resistencia civil, de los cuales pues el principal representante que conocemos es el presbitero Martin Luther King, pero también había movimiento bélico, movimiento armado, que se representaba por dos organizaciones, principalmente los Black Panthers o Panteras Negras y la organización Nation of Islam, la Nación del Islam. Pues bien, en el Estado de Alabama se negaban a reconocer el derecho de los afroamericanos a participar en los sufragios, es decir, le negaban el derecho de voto, aun y cuando estaba reconocido ya en toda la República, salvo en siete estados. Uno de ellos era precisamente el Estado de Alabama. El gobernador era el señor George C. Wallace Jr., un surista de raigambre muy fuerte que marcaría para toda su vida una expresión cuando se le habló sobre el derecho de voto de los afroamericanos, y dijo, segregación ahora y segregación para siempre. Pues bien, el 7 de marzo de 1965, cerca de 600 personas decidieron manifestarse en la carretera que va entre Selma, Alabama, a la capital de ese estado, que es Montgomery, e iban dirigidos por dos personas de color, James Bebel y Amelia Boynton Robinson. Al llegar al puente Edmund Petus, que pasa sobre el río Alabama, poco antes de llegar a la ciudad de Montgomery, atravesaron el puente y vieron que al otro lado estaban las fuerzas armadas del Estado de Alabama listas para reprimir aquella manifestación. Estos señores continuaron con valentía estas 600 personas y de repente fueron atacadas con gases lacrimógenos y golpeadas terriblemente con macanas. Entre otras personas que fueron golpeadas fue la señora Amelia Boynton y la figura de ella, las imágenes de ella tirada en el suelo, siendo golpeada por policías blancos, circuló no sólo por todo Estados Unidos, sino por todo el mundo. Más de 70 millones de personas vieron esa figura. Y esto en Estados Unidos tuvo una repercusión fuerte, porque a fin de cuentas llegaron muchas personas de otras partes de la nación a protestar en Selma y se organizó una nueva manifestación de Selma a Montgomery el día 9 de marzo. Ese día iban ellos dirigidos principalmente por Martin Luther King y al llegar al puente que les comentaba, el puente de Mumpetus, de nueva cuenta se encontraron a las fuerzas armadas que estaban al otro lado del puente. Pero sin embargo, cuando ellos siguieron avanzando las fuerzas armadas se replegaron hacia los costados. No sabían si era para dejarlos pasar o era para atacarlos, crearles una sorpresa. Así es que Martin Luther King decidió devolver la manifestación hacia Selma. Esa misma noche en la ciudad de Selma, un presbítero de Boston, un señor James Joseph Reeve, fue identificado como uno de los manifestantes. El señor Joseph Reeve era blanco y fue identificado por unos manifestantes supremacistas blancos quienes lo golpearon hasta causarle la muerte. Quedó tirado muerto en la calle, pero también la televisión captó escenas de esto. Estas nuevas escenas circularon de nueva cuenta por todo el mundo, presentando a un Estados Unidos racista cuya imagen no podía permitir el presidente en aquel tiempo que era Lyndon B. Johnson, que había sucedido a John F. Kennedy luego de la muerte de este último. Así es que Johnson se presentó ante el Congreso norteamericano y obligaron a través del Congreso a los siete estados que se negaban a aceptar el voto de los afroamericanos a modificar su ley y evitar esa segregación. A fin de cuentas, pues la televisión intervino mucho en esto y pues un nuevo avance de los medios de comunicación en la lucha por los derechos civiles. Les agradezco su atención. Los invito a ver mis columnas en www.oscarmuyercrill, escucharme todos los lunes a las 8.40 de la mañana, zona centro de Estados Unidos, en Radio Clareta América. Pueden ustedes bajar la aplicación a su celular y escuchar todas las mañanas de 7 a 9 las noticias. Y por último, también pueden ver mis columnas en el periódico Hoy de la Ciudad de Chicago y en el periódico El Heraldo de la Ciudad de Chihuahua. Muchas gracias y les deseo que pasen muy bonita semana.